¡Aprieta! Tú has dejado escapar esas oportunidades por miedo a luchar, por no querer pelear por ellas. Entonces, ahora respondeme algo entonces, pues. ¿Ahora por qué? Si yo estoy completamente decidido a luchar, a pelear por mi vida, por mis cosas, por mi felicidad. Tú te retiras de la pelea sin una explicación lógica. Bueno, por las circunstancias. ¿Cuáles circunstancias, chico? Dime, ¿cuáles son esas circunstancias que te obligan a retirarte de la pelea cuando estás más sabrosa, Carlos Raúl? Mira, César, tú siempre me has reclamado desde pequeño que, bueno, que he sido parte de tu desdicha. Que soy una tranca para tu felicidad, pues. Ahora con lo de Adriana, eso ha tomado mucho más fuerza. Yo solo pienso en mi papá y en mi mamá. ¿Qué quieres decirte con eso? No, hermano, que tienes el camino libre. Tienes a Adriana para ti, pues. Demuéstrame. Demuéstrame que puedes ser feliz. Yo no voy a estar ahí para ser parte de tu desdicha. No, no voy a estar ahí. Demuéstrame que puedes ser feliz. Callate. Gracias. Tranquilo, no tengas duda de eso. Gracias por tus buenos deseos, hermano. Fíjate tú, yo vengo para acá para darte una buena noticia, para que seas feliz y salgo con las tablas en la cabeza. No importa, por lo menos hable con la verdad. Hipócrita. Hermano, eres un hipócrita. La verdad, la verdad, te queda grande. El tiempo le da la verdad a lo que uno tiene, hermano. Cuando me la dé, te vas a dar cuenta que estás cometiendo un grave error. Victoria Palacio. Chicas, ¿se puede saber qué desbarajuste es este? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué tuvo que suceder así? Dime qué camino escoger. ¿El del amor? ¿O el de la solidaridad con César? ¿Qué hago, Dios mío? Dime qué hago. Si César se está muriendo. Carlos Raúl. O César Román. ¿Cuál es el camino? Lo intentamos, mi amor. Pero no pudo ser. Yo me envuelvo en tus palabras. Yo tengo un corazón que a ti te escuche. Pero mira a esta niña con esos trapitos pues todo delante. Este poco es malviviente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira a tu niña. Mira a tu niña. Esa es tu niña. Ya va, señor. Un momento. Deje que yo le explique, ¿sí? Tú me expliques, chico. Y se puede saber quién cabrillo eres tú para estar explicándome a mí nada. Iván, papá. No seas un Iván. Él es Iván, el productor que me está ayudando con lo del modelaje. ¿Ayudando? ¿Ayudando o utilizándome, amor? Porque tú eres menor de edad. Mientras tú vivas bajo mi techo, tú haces lo que yo diga, ¿ok? Nos vamos ya. Señor Emiliano, don Emiliano, mire, vas a la guarda, señor. Mire, tiene que haber una explicación para esto. Víctor no es ninguna mal creada. Señor, no tiene alguna razón para todo esto. Diego. Yo sabía, chico. Yo sabía. Yo sabía que tú tenías que estar metido en todo esto. ¿Por qué me lo imaginaba? Desde que tú estás con esta niña, ella no hace más que estar pata caliente por tu culpa. Ay, Tatianita. Ojalá siempre te quedarás así, chiquitita, inocente de todo. Pero yo sé que algún día tendrás que crecer. Y te va a doler, mi amor. Porque te vas a enamorar. Pero tranquila, mi princesita, porque para cuando eso pase, yo voy a estar allí para decirte que el amor, que el verdadero amor, siempre te hace llorar. Pero yo te voy a dar mucho amor, mi amor. y voy a hacer todos los sacrificios por ti, Tatianita. Todos. Incluso unirme a un hombre que quiero muchísimo, pero que no amo. de verdad, Victoria, lo que estaba haciendo era hacer una sesión de fotos. Mira, de verdad, no estaba haciendo nada malo. De verdad, yo estaba viendo. Mira, la verdad es que mi compañía tiene mucha fe en la imagen de su vez, Victoria. Bueno, no sé si usted puede, nos deja hablar un poco más tranquilamente. Chico, ¿en qué idioma hablo yo? Vale, yo te dije que yo no tengo nada que hablar contigo ni con nadie. Y cuando digo que no, es que no. Y ya está. Vámonos. Vámonos. Es más, chicos, ¿de qué clase de compañía es esa la tuya que trabaja con una menor de edad sin permiso de los padres? Tú no sabes que te puedo denunciar ante la alumna por corruptor. Emiliano, Emiliano, por favor, ¿qué te parece? Mira, nos vamos a la casa, lo hablamos los tres con la cabeza tranquila, fría, en sereno. ¿Te parece? No, no, es que yo no tengo nada que hablar, mi amor, yo no tengo nada que hablar. Esta niña lo que se queda es castigada. Y punto. ¿OK? Vámonos de aquí. Vamos. Vamos. Ay, ¿qué pintas tú aquí, ah? No me digas que tú también viniste a hinchabarle la sesión de fotos a Victoria, ¿no? Mira, aquí el hinchabado es otro, ¿oíste? Porque tú te pusiste a llenarle la cabeza a Victoria de cuentos y ya viste lo que pasó, ¿verdad? Sí. Tú mismo viniste con el cuentico del productorcito, que el que me quería hacer cantante, ¿verdad? Pero ¿sabes lo que querías hacer? No, yo no soy gafo, lo que te querías dejar en sarta Victoria, ¿o no? Mariana, yo, yo solo necesito a ver que me perdonan. Necesito escuchar eso, Solana. No puedo, Carlos Abel, porque yo también soy culpable. Yo te amo. Pase lo que pase, por favor, nunca lo olvides. Yo te amo más, mujer bella. Te amo mucho más. Hijo. ¿Qué te pasa, hijo? Nada, nada. Nada, está tomando whisky tan temprano. ¿Le pasó algo al gordo? No, 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 el gordo está bien, papá, el gordo está bien. Él no es la única tragedia en esta familia. No eres tú, hijo. Figlio, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? Dímelo, cuéntaselo a tu padre. Me pasa. Me pasa, papá, que estoy lleno de vergüenza, lleno, lleno de rabia, de impotencia, de furia, eso es lo que me pasa. Me pasa lo, lo que más duele, papá, eso es lo que me pasa. no puede ser tan grave que yo no lo sepa, por favor, cuéntamelo. Renuncia a la mujer que amo, papá, Adriana. en este momento de mi vida siento que el mundo se me derrumba, Diego. Claro, si sos lo cobarde, tira la piedra, esconde la mano, pero tú tranquilo que yo te espero en la bajadita, ¿viste? Mira, Diego, aquel que perdió a Victoria con el cuento de que yo no valgo nada, justo tú, vale. Claro, y tú te aprovechaste, ¿verdad? Para embasurar el cerebro, ya ahorita le ven que estás formando sendolio y tú aquí cómodo, ¿verdad? ¿Pero qué te pasa, vale? Tú estás sangrando polería, porque si es así, te sigo contando. Victoria, me gusta, como tú la ves, la voy a volver famosa y mi novia, dos estrellitas, ¿qué te parece? Ah, si yo no te estrello, yo te imprimiento, ¿oíste? Mira, usted me acerque, chiquitano, ¿cómo cuento? Yo tampoco, ¿oíste? Así que ponle fecha y hora, vos. Mira, chamo, le voy a pasar con la flaquita y te reviento. La vida, un día te da un beso y otro día te da la espalda. La vida es como una madre caprichosa, ¿sabes? Y el amor, el amor es como ese beso, solo que alguna vez se duele. No te imaginas cuánto, viejo, no te imaginas. Yo sí lo sé, hijo, duele más de lo que cualquier hombre podría soportar. Pero tú lo vas a lograr, ¿sabes? ¿Y sabes por qué? Porque tú vas a entender que ese amor de ustedes dos es imposible, porque a cada minuto todo atentaba contra él. Pagué con amor sacrificando mi amor, viejo. Pero bueno, me salí del medio. Sí, César, podrá ser feliz con quien le queda de vida. Pero eso te hace a ti el hombre más valiente de este mundo, hijo. No lo olvides. Sí, pero eso no me consuela, viejo. Eso no alivia este dolor que llevo aquí. Esta vergüenza, esta terrible sensación de haber lanzado por el vacío mi único amor. Mi único y verdadero amor. Hijo, hijo, mamá, no sigas solo, hijo, consíguete otro amor. Una linda mujer que pase sus manos por sobre tus heridas. Ninoska, por ejemplo. Marijo, esa mujer te adora, te quiere, tú no entiendes. Bueno, ahora sin Adriana tú vas a tener capacidad para ver eso. No, no, viejo, no es así de fácil. Adriana es esa mujer que aparece en la vida una sola vez y no va a ser tan fácil acostumbrarme a vivir sin ella, papá. De todas maneras, muchas gracias por escucharme, por aconsejarme, viejo. Dios mío. Diana, por favor, ya basta. Deja de tratar a tu hija a lo bruto porque vas a terminar lastimándola. Eso lo que se va a ver es una paliza por mentirosa. Bueno, pues termina de hacerlo y deja la amenazadera, pues. Ay, ay, Victoria, ay, ay, Victoria, no me tienes. Bueno, Emiliano, por favor, somos una familia y como gente civilizada deberíamos de arreglar esto. Ahí tienes, ahí tienes a tu hija, ahí la tienes, al tan era irrespondona como ella sola, ¿no? Papá, no estás haciendo nada malo. ¿Cuántas veces quieres que te lo repita? Ah, no, no, y faltar al liceo, ¿qué es? Y jubilarte y mentirnos y las fotitos de esa bochornosa que te estabas haciendo. ¿Cómo le llamas tú a eso? Es una vergüenza con tu familia, debería darte vergüenza, ya con Patricia era suficiente, ¿no? No, mínimo, me salen diez donas por este tuazo. Bueno, Emiliano, sea como sea, no es la manera. ¿Ah, no? Ya basta. No, no es la manera, ¿y cómo es la manera, Matilde? ¿Cómo es la manera? Explícamelo tú, que tú lo debes saber porque bien que criamos a nuestras hijas, ¿no? Muy bien que las criamos. Se acabaron las condescendencias en esta casa, ¿sabes? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a pegarme? ¿Me vas a cerrar otra vez? ¿Qué pasó, César? ¿Por qué me llamaste así? César. César, ¿te sientes bien? ¿Tú me estás escuchando? César, háblame, por Dios. Pero bueno, me he dicho. Cuéntamelo, cuéntamelo todo. Dale, échame afuera, échame afuera, cuéntamelo todo, chico. Dale, dale, dale. Ya va, pero es anator, es anator. Bueno, que la casa de los palacios salva un lío, qué bueno, pues, se escuchaba hasta la calle. Ay, 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 me he dicho, por favor, olvídate los detalles y el grano, chico, el grano, apúrate. Bueno, bueno, que el señor Emiliano se puso furioso y empezó a darle gritos a Victoria y que porque ella se le había tomado una foto, yo no sé dónde. Ay, 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 chuchú, ay, chico, pero ¿qué te pasa, chuchú? Ay, es que tú nunca me abandonas. No es mal que la armaron un sapeloco a la brincona esa, mi amor, que por el camino que va, va a ser peor que la Patricia, mi hijito. César, la angustia me está matando. Desde que llegué no has pronunciado palabra. ¿Por qué me llamaste? ¿Qué tienes? Ay, ay, y ahora te vas a reír, César. Ay, tú como que estás medio loquito. Lo sé todo, porque llevo media hora. Sé que me estoy muriendo y que me queda poco tiempo de vida. es que estoy que no quepo en mi cuerpo de la alegría y la satisfacción, Matilde. Debe estar comiéndose el hígado. Pero bueno, yo conto, chica, yo no te dije que dejaras en paz a Matilde y a su familia. Francamente, tú eres bien mala gente. Melguizo, vaya para dentro que quiero hablar con su mamá. Vaya, 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 vaya. Chica, pero, ¿cómo es posible? ¿A ti no te da vergüenza hablarle así a tu propio hijo? Con ese proceder no vas a lograr nada bueno. Pues no, fíjate que no me da vergüenza, porque Matilde también goza con mis desgracias, así que una por una no es trampa. Ok, 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 perfecto, perfecto, perfecto. Si tú no quieres entrar por el aro, por la buena, yo te voy a dar una cucharada de tu propia medicina a ver si coges mínimo, ¿viste? Ah, bueno, perfecto, perfecto. Dime cuál es esa propia medicina que tú me vas a dar. Sí, mira, mira, si las hijas de Matilde son lo que son, tu hijito del alma, tu John Lencito, como tú lo llamas, no es nada más que un soberano ladrón, chica. Buena, buena. Palabra cierta. Ay, ¿se puede saber qué pasa conmigo ahora? No preguntes, no preguntes y confiésale a tu mamá que tú no eres más que un vulgar chorizo, chico. Pero que no, César, tú no te vas a morir, dime, dime por favor, ¿quién te dijo eso, César? ¿Qué? ¿Qué estás diciendo tú, Eranita, con tus ojos, con tus lágrimas? No, yo no estoy llorando, César, yo, César, tú sabes cómo soy yo, que yo lloro por todo, lloro porque estoy alegre, lloro porque, porque es muy sencillo, César. Está bien, ya, ya, ya. Está bien, está bien, eso está bien. Está bien que llores, Eranita. Eso me dice que te importa. Está bien, tranquila. Qué ironía, César. soy yo la que debería darte fuerza en ti y eres tú el que me está consolando. Ay, César, perdóname, perdóname. No tengo nada que perdonarte, Eranita. Yo sé que tú todo lo que hiciste lo hiciste con la mejor intención de cuidarme, de protegerme, yo lo sé. Pero ya no hace falta y ya lo sé todo. No. Yo sé cuál es mi verdad, mi destino. Así de fácil. Lo aceptas y ya. Te vas a dar por vencido. Te vas a rendir. Mira, César, si hay algo que yo no soporto en esta vida es la cobardía. Así que dime si te vas a echar a morir en esa cama porque eso sí que no me lo voy a calar, ¿ok? ¿Eh? Terminó de hablar, pues, John Lenito. Anda, dilo, dilo. Ah, dile a tu mamá que fuiste tú quien se palió los reales de la Pierroni. No, eso sí que no. No, eso sí que no. A mi hijo tú no le echas a ese muerto encima. Ay, por favor, Jefferson, yo te lo quiero. Cállate la bocota, por favor. Tú no entiendes que esa gente es poderosísima. Y si se llegan a enterar que tú, que eres su propio padre, le estás diciendo la cara al ladrón, entonces me lo van a meter sin ninguna contemplación en la cárcel. Claro, si eso yo lo sé. Yo lo sé. Por desgracia, yo lo sé. Y mi honestidad no llega hasta allá. Lo digo con toda la vergüenza del mundo porque me tengo que callar, chica, me tengo que callar. Ah, anda, chico, no seas poco, hombre. Anda, sé, sé valiente también para eso, anda. Claro, tú no le dices la verdad a tu mamá para que no te bajes del estuato donde te tienes montado, ¿verdad? Mi amor, escúchame, por favor, John Lennon. John Lennon, los da perros ni son palabras mayores, mi amor, yo de verdad, yo necesito que tú me digas, de verdad, mírame, tú me digas la verdad, por favor, John Lennon, yo necesito que tú me digas a mí, de verdad, que todo lo que está diciendo tu papá son porquerías y mentiras, por favor. No, John Lennon, te pido, dime la verdad. Mi papá tiene la razón, yo soy un vulgar ladrón, yo soy Roberta Perrón. Está bien, ya te enteraste de esta, terrible, ¿verdad? Dime, dime qué piensas hacer al respecto. Te vas a colocar un letrero en la frente y vas a pasear por los pasillos de la clínica que diga, estoy desahuciado. ¿Para qué es eso? Para dar lástima. Adriana, 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 dime tú, ¿quién se ha podido escapar de la muerte? Nadie. Tú puedes andar corriendo y escondiéndote toda la vida, pero la muerte siempre te va a alcanzar. Mira, César, entonces no dejes que te alcance. Si tienes que correr, corre, hazlo. Y si tienes que, bueno, que hacer ejercicio, lo haces también para que bajes esa panzota que ni siquiera te deja vivir, César. ¿Estás viendo? ¿Estás viendo, César? Que tú no pareces que estuvieses desahuciado ni que te estuvieses muriendo. Mírate, tienes esos brazos grandotes, completos, tienes esas piernas y tienes toda la lucidez, César, para ver el mundo entero si te dan a ganas. Tengo unos brazos que no pueden tocarte, Adriana. Tengo unos ojos que no te pueden ver todas las mañanas, Adriana. César, pero nos tienes a todos, porque todos vamos a estar contigo siempre, para darte ánimo, para darte fuerzas. Mira, Ángel, yo no, yo no quiero saber nada de todos. A mí no me importan todos. A mí me importas tú. Y yo quiero saber si tú vas a estar a mi lado siempre. Gracias, Julián. Gracias. Mira, chico, hablando así como los locos, ¿tú no tendrás una hermana que esté chévere y que quiera un pedazo de hombre como yo? No lo creo, patrón. Pero si sé de algo, yo le aviso. Julián, una igual para mí, por favor. Ay, no, 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 ni no, que no, por favor, no, yo, mira, yo no estoy de ánimo, si no, no. Yo solo vine a beber contigo y si es tristeza, eso y más también voy a compartir contigo, CR. Yo conozco esa cara y esa borrachera. Y te gusto o no, yo soy la única que puede cambiar esa situación. Solo hace falta que tú también quieras cambiar. Perdóneme, viejita, lo que menos quise fue hacerle daño, vieja, y rompé su confianza como lo hice. Yo le juro que bueno. Dejála quieta, chica, tranquila, tranquila, deja que mastique su dolor porque tú no es nada fácil para ella. ¿Y usted cree que para mí sí es? Que el único que se le vio a un papita rompiéndome el cuento de asco de la vieja fue usted, viejo. Yo no entiendo por qué pasó eso, eso se puede haber quedado entre usted y yo sin romperle el corazón a la vieja. La verdad duele, John Lenito, la verdad duele, pero así como se es guapo para hacer algunas cosas, también hay que tener guáramas, hay que tenerlas bien puestas para decir la verdad y asumir las consecuencias, ¿oíste? ¿Y tú qué? Bien, gracias. Te lavas las manos igual que Pilato, las bolas de él y listo, como si no hubiese pasado nada. Pues lamentablemente, viejo, usted es tan culpable como yo, ¿yo? ¿Yo? No, chicos, te pasa muchacho y que yo te hubiera enseñado a robar choripán, ¿no? ¿De verdad? Pues me enseñó a mentir, ¿oyó? Me enseñó a predicar una cosa y practicar otra. ¿Y eso es lo que es usted, viejo? El propio cartón doblefajo, ¿yo? Pues, ahora sí llegó el burro a la batata, tú te comes los cambures y me tiras a mí la concha. No, chicos, pero estás pelado, ¿sabes? Estás bien pelado. Porque a pesar de la diferencia nuestra, tu mamá sabe muy bien que yo soy un hombre honesto. ¿Qué honesto haces tú? Con tus caras de paisa, ministras, engatuchas a la gente, le pones repuesto chivo a los motores, llenas la salsa, esa vieja guapa que te rica. ¡Que callas o te parto la jeta! Venga, pues, partame, hacía lo que quiere, plomo. ¿Sabe lo que es este, viejo? Yo seré un choro, pana, pero usted es un mentiroso y un tracalero. Y usted fue el primero que me dio las primeras lecciones de vida. Así que púdra, señorío, que se va a podrir, eres tú, pero es una patada que te va a dar lección en la boca. ¡Venga, quítate vos! ¡Ajá, quítate vos! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡No haces el favor! ¡No haces el favor y me dejas mi hijo, pa! ¡Te desapareces de aquí! ¡Everson, te vas de aquí! ¡Te desapareces ya! ¡Ay, mi chuchu bendito! Lo único que te pido es que Matilde no se entere de esto, te lo suplico. Yo te prometo que voy a ser fuerte, Adriana, que voy a llenarme de esos ánimos que tú dices. Pero contigo, sin ti no puedo. César, esto tienes que hacerlo por ti, no por mí. Yo lo sé, pero contigo sería más fácil, Adriana. Yo quiero que tú me acompañes hasta el final del camino, yo quiero que tú me sostengas las manos hasta cuando llegue el momento. ¿Qué quieres de mí? Pídeme lo que quieras, César. Yo te quiero a ti, con todo. Te quiero con lo mucho, o con lo poco que tú me puedas dar. Y, y te entiendo, no tienes por qué darme una respuesta ahorita, Adriana, debes estar confundida. Yo sé que necesitas tiempo. Yo no sé si lo que necesites sea tiempo. Pero no tardes, porque tiempo es precisamente lo que yo no tengo. porque me haces esto. Porque te amo. Adriana, por favor, mantén el secreto, por favor, ¿sí? No le digas a nadie que yo conozco la verdad. Te lo prometo. Gracias. ¿Ves que es fácil? Solo tienes que relajarte y recordar los viejos tiempos. Tú y yo jamás éramos extraños, Carlos Raúl. Son demasiados años conociéndonos. Bueno, sí, sí. No voy a negar tampoco que tú y yo la pasamos muy bien mientras estuvimos juntos. La verdad, la verdad. Pero bueno, irremediablemente, pues ya pasó, ya las cosas cambian, ya no somos los mismos. ¿Tú crees? Sí, yo creo. Porque yo no. Nosotros siempre seremos los mismos. Un dolor más, un dolor menos, un trago más. Tarde entre tanta frivolidad, yo descubrí que tú eres el hombre que yo amo. Ah, no, no, no. No, Camila, íbamos muy bien. Si no, empieces con eso, por favor. No, no, por favor, déjame hablar, sí. Déjame hablar porque quizás hoy estoy diciendo lo que con tanta arrogancia me callé cuando estábamos juntos. Yo te amo. Pero no te preocupes, no te preocupes. ya yo aprendí la lección y no te voy a proponer nada que tú no quieras. Eso me tranquiliza porque resistirse a una belleza como tú no está fácil. Relájate. Sé por lo que estás pasando. Sé lo que significa tu hermano para ti. Y es por eso que estoy aquí, para decirte que si necesitas a alguien con quien hablar, si necesitas a alguien con quien desahogarte, estoy aquí, Carlos Raúl. Toda para ti. Yo te tengo en salsa. Ay, qué rico, mami. Yo te tengo en salsa. Cosas buenas, mamacita. Yo te tengo en salsa. Te vas a la guarda, señor. Mire, tiene que haber una explicación para esto. Víctor no es ninguna malcriada. Mi amor, tiene alguna razón para todo esto. tan bella. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tan bello, mi amor. Tan valiente. Vicky, mi amor. Será mejor que te metas debajo de la cama porque tu papá lo que está echando fuego por esa boca. Ay, deja a tu mami, bueno, tratando de apaciguarlo, pero qué va, mi amor. Mira, tiene tanta rabia que está morado como una berenjena. Ay, sé. Lo que se reviente, Leti, para que déjese tan gruñón. Bueno, además, yo estoy tan feliz que no estoy como para que nadie me haga la fiesta. Y esa fiesta por casualidad se llama Diego. Eso es correcto. Ay, lo hubiera visto, Leti, tan bello como me defendió así cuando mi papá llegó como un energúmeno. Ay, es que, ay, es tan hombre, tan bello, tan, 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 ay, ¡ay, ya, mi amor! Vicky, bájate de esa nube porque la caída va a ser bien estrepitosa. Ajá. ¿Y tú por qué haces eso? Ah, ¿por qué? Porque tu papá te quiere mandar para casa de tu tía La Gocha, esa que es bien amargada y bien brava. Yo lo escuché, yo lo escuché cuando dijo que la voy a mandar para allá, para San Cristóbal. ¡Fua! Para casa de mi tía Severo. ¿Qué? No, no, Leti. Mira, te lo juro. Y Victoria, mi flaquita, mi flaquita, por más que ella diga que no, yo sé que se sentía comodísima en esos chorcitos, ahí, esos chorcitos, mini chorcitos delante de ese poco breo. Mira, yo a mí me provoca agarrar un pico y quitarle los ojos a ese poco de buzo que están ahí viéndola y también agarrar la pala y desaparecer el Iván ese. ¿Y a ti qué te da tanta gracia? La celadera esa que tienes con Victoria. Segurito que me vas a decir que tú la quieres. Tú estás frito, mi pana. No, vale, no, no, mira, esta vez no, esta vez no. Mira, yo sí la quiero, yo sí la quiero y burda. Más que a mí, imagínate. Y yo sé que la puse. ¿Y qué vas a hacer? Porque el Iván ese te está soplando el bistec y duro, papá. No, 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 yo ya al tipín ese le puse las cosas como era porque mira, cuando Don Emiliano se llevó a Victoria, ¿verdad? Después de eso yo agarré y se me puso todo negro, todo, todo, todo negro y se me le fui encima y se me salió el Sánchez. Mira, yo cuando vi a Victoria se me hizo un tsunami entre el pecho y la espalda. Es que, es que yo no puedo perderla, mira, mira, por muy achantado que sea, Joel, mira, esa chambita es todo lo que yo tengo, todo lo que yo tengo en la vida, mi pana. Mira, si yo pierdo, si yo la pierdo a ella, yo pierdo la partida. Mamá, mamá, dime que no es verdad, dime que no me voy a ir a vivir a casa de mi tía Severa. Mamá, por favor, eso es lo peor que me puede pasar. Bueno, mi amor, eso debiste tú pensarlo antes de meterte a un modelito, ¿no? Pero es que, ¿en qué cabeza cabe, chica, esa idea loca de ser modelo, ¿ah? No solo eso, jubilarte del colegio, irte a hacer una sesión de foto ahí en medio de una construcción con todos los obreros mormoseándote. Mira, es que es lo que me robó. Ay, mamá, mamá, pero tú no ves que yo lo que estoy haciendo es tratar de que Diego reaccione. Conchale, yo pensé que si yo tenía éxito, él iba a ver es que la cosa no era tan difícil, mamá, se iba a animar. No, 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 tú lo que tienes en la cabeza son dos pollitos jugando ping-pong. Bueno, sí, mamá, estaré loca, pero así es el amor, loco, y si no, no es amor. Y tú lo debes saber muy bien, ¿no? Porque hay bastantes cosas que le has aguantado a mi papá. ¿Y por qué? Porque estás loca y porque estás enamorada de él, ¿o no? Es verdad, es verdad, siempre fue el más gordo de todos. Pero, pero lo que yo no entiendo es como se pudo quedar atrapado en una alcantarilla. Bueno, bueno, porque sus hermanos éramos unos diabitos. Bueno, ¿quién, quién no va a querer a ese gordo hermoso? Siempre, siempre ha sido la luz de los ojos de los perroni, siempre. ¡El genio! El más grande de todos. Salud por el gordo y por los amores que se fueron y por los que están por volver. ¡Fuau! Ya, 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 para que se oí, eso de que están por volver, ¿no? Porque este amor que yo siento por la rellena, esa no es ella. ¿Verdad? Déjame. Yo me tengo que ir. ¿Ok? Ya, ya, ya pagamos. No, 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 no. Todavía tenemos tiempo para un trago más, ¿sí? El del estribo. Total, a ti nadie te lo pide. Y yo estoy con el único hombre con quien quiero estar. ¿Sí? Anda, un trago más. Otro, Julián, porfa. Otro regalo. Sí, porque sé que te van a dar de alta. Y quiero que nunca me olvides. Solo cuando alguien nos recuerda, seguimos vivos. Pero, ¿por qué? ¿Ya tú te vas? Sí, yo me voy. Entonces, espérate, dame tus números, tu dirección para seguir en contacto, Ángeles, ¿sí? El único contacto posible es este, el afecto. Y tú formas parte de mis afectos, César. Ángeles, yo tengo la impresión de que tú no eres de este mundo. ¿Por qué? ¿Por qué eres tan hermosa? Quizás porque hace tiempo ya me despedí de este mundo. Me solté. No tengo deuda con nada ni con nadie. Yo aprendí que cada día de la vida hay que vivirla para ser feliz. Y eso es lo que he querido enseñarte, César. Vive la vida. Pero eso sí. me quitas esa carita de gruño, ¿sí? Sí. Se lo prometo, Ángeles. Prometo que voy a ser feliz. No, no, no. No, no, ni loca. No, no, no. No, mira, no hacía falta. Ya, ya, ya. No hacía falta. Mira, 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 mira. Mira, mira. Espérate, espérate. Mira, mira. ¿Qué? Mira. ¿Nosotros pagamos la cuenta? Sí, la pagamos. Y quédate tranquilo que estás con la que no es tu mujer. Eh, 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 eh. Mi hermosa exmujer. Pero tú no deberías estar aquí, ¿no? No, 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 no. Toma tu carterita. Estás muy linda, pero anda, 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 anda. No, 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 no. Mi trabajo llega hasta que te deje dormidita en la camisa. No, 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 oye. Yo te conozco, Mosco, no, no. Mira, Ninozca, en serio. En serio, en serio. Te pongo en serio. Tú no deberías estar aquí. ¿En serio? Además, nos está muy bien visto ver al doctor borrachito Carlos Raúl Perroni que necesite ayuda para hacer de vestido, ¿no? Pero a ti está encantada que te lo hiciera, ¿no? No, no, no. Así que te deje. No, no, yo puedo, yo puedo. Mira, yo puedo, en serio. Ninozca, Ninozca, yo puedo. Pero ya, ya. No seas necio. No seas necio y déjate quitar la ropa. Ay, dibujito. Ay, Adriana, te amo. Te amo, Adriana. Te amo, dibujito. Ay, tío. Yo te tengo en salsa. Ay, qué rico, mamita. Yo te tengo en salsa. Rosada buena mamacita. Yo te tengo en salsa. Cuidado. Cuidado. Ay, qué ve, que yo sí soy bien necia. Ayudate a subir después de todo lo que hiciste tú. No, no me digas eso, flaquita, vale. Púchale, yo sé que yo me pasé de burro, pero, bueno, yo creo que un burro la pega más al techo que yo. Ajá. Sí, ¿qué me vas a decir ahora? Que yo lo tenía todo planeadísimo con Iván, ¿no? No, 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 mi flaca. Mira, nada de eso. Si yo sé que tú te metiste en lo del modelaje es porque, bueno, a ti te gusta y además son tonterías mías. Lo que pasa es que en la construcción, bueno, bueno, me dio burda de celos. Porque es que, bueno, tú estabas ahí toda, toda buenota y están todos esos tipos ahí buceándote, babeados por ti. Ah, sí. Te dio celos. Sí, mucho. Bueno, pero, pero, pero fue por lo bella que estaba. Entonces, y, 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 bueno, porque me di cuenta que, me di cuenta de lo que tenía y lo que perdí. Es que yo no voy a perder un mujerón así como tú. Mira, mi amor. Yo te dije que iba a volar hasta ti, ¿verdad? Bueno, mira. Aquí me tiene. Con sendas, alas, ¿no? Pero como una capa, pues. Parece que te amo, mi cielo. Que te necesito. Ajá, sí. ¿Y Yuritsi qué? No, vale, Yuritsi nada, mi amor. Mira, Yuritsi te cayó muela. Mira, yo nunca tendría nada con él. Ni voy a tener tampoco. Lo único que me va a importar es tú, mi amor. No, no lo juro. Claro, mi amor, mira. Palabra de voy a escapar. Bueno, de obrero, constructor. Tránsen y flaquitos. ¿Comenzamos de nuevo? Sí, mi amor. Empezamos otra vez. Victoria. Vicky, ¿qué hace Diego aquí? Mi mojito, ella, bésame, mi amor. Bésame, 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 bésame. Mami, tú ya, Carlos Raúl. Mami, tú ya. Mami, por favor. Mami, tú ya. Ay, no me olvidás, la niña oscaya. Ay, qué rico, mami. Mira, por ahí es que no estábamos haciendo nada, ¿verdad? Bueno, nada malo, pues. Mira, además, fui yo el que subió hasta acá, hasta el cuarto de Victoria para ver cómo estaba. ¿Y esto? ¿Y esto, Victoria? Ah, digo, Diego. ¿También lo hiciste tú? Bueno, lo que pasó fue... Conchale, pero tú pareces la CIA, ¿vale? Sí, Adriana, fui yo. Fui yo quien lo ayudó a subir. Conchale, vale, es que yo necesitaba hablar con alguien. Tú no estás viendo que mi papá está pasando en ergúmenos. Me tiene aquí encerrada como si yo fuera una ladrona. Pues, Victoria, yo sí te creo, mi amor. Yo sí te creo porque me estás diciendo la verdad. Pero si mi papá te encuentra aquí con Diego, ahí sí que no va a haber excusa que valga. ¿Ah? Mira, Victoria, ¿por qué a mí me puedes decir todo así tan claramente y con mi papá te cuesta tanto decirle la verdad? Ay, sí, porque es que él me entiende tanto que seguro decirle la verdad me va a ayudar. No seas ilusa, Adriana. Ven acá, Vicky. Ven acá. Ay, tú sabes todo lo que sufrió mi papi cuando descubrió lo de Patricia, ¿verdad? Para él debe ser horrible saber que, que bueno, que una de sus hijas vivió una vida tan, tan alejada de los valores y las cosas que él nos enseñó. Mi papi lo que está es asustado. Ajá, y por eso yo tengo que calarme que él pague todita su rabia conmigo. No, Adriana. Además, ¿sabes qué? Me está amenazando con que me va a mandar para casa de mi tía Severa y esa sí que no va, no me la calo. Porque si eso es así, yo me voy. Me escapo de la casa para ver si es verdad que no me va a extrañar. Ya, Victoria, cálmate, que aquí nadie se va a ir para ningún lado. Tú no te vas a ir ningún para casa de la tía Severa. Quédate tranquila, que mañana, en lo que nos levantemos, vamos a hablar con mi papá civilizadamente. ¿Ok? ¿Estamos claros? Ay, ay, mamá. Ay, sí creo que me morí. Buenos días. ¿Cómo está mi hombre hermoso? Mira, le preparé un desayuno a mi príncipe. Ya, ya vas, Nilo. ¿Qué es eso haces tú aquí, chica? Ay, no seas tontico. No te burles de mí, mi amor. Ven, toma, prueba el desayuno. Aquí está, juguito de naranja. No, 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 no. Ay, ¿en serio? Eso, Nilo, ¿qué haces tú aquí? ¿Cómo que qué hago yo aquí? Ay, por favor, Carlos Raúl, ¿me vas a decir que no te acuerdas? Carlos Raúl, Anoche me invitaste, me desnudaste y me pediste que te amaras. No, 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 ya vaya. Yo no, yo no... Ay, yo no me acuerdo de eso. ¿Yo te pedí todo eso? Sí. Y me dijiste que yo era tu... tu bella exmujer. Hicimos el amor como antes, con intensidad, con pasión. Menosco, mira. No, 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 no digas nada, no digas nada. Yo quiero hablar. Yo quiero hablar. ¿Primero? Sí, yo te amo. Eso me lo preguntaste anoche. Segundo, estoy feliz que todo haya vuelto a la normalidad entre nosotros dos. Tercero, puedo entender que Adriana haya sido solo un accidente en tu vida. Y cuarto, ya olvidaste a Adriana y yo también. Así que, mi amor, ay, no sé, yo siento que... que hoy es el primer día de algo que va a durar para siempre. Así que te vas de alta, César. ¿Estás contento? No voy a estar contento, doctor. Hace rato me tuvieron que haber dado de alta. Yo no sé por qué me tienen aquí. Mira, deja el desespero y la amargura que no te hace nada bien. Tú tienes que guardar reposo absoluto y además... Cero estrés, cero molestias, todo happy, que es lo otro, color de rosa. Bueno, mejor no has podido decirlo. ¿Y esa mata? Ah, esa mata me la regaló Ángeles. Una amiga, una paciente de aquí. Ah, sí. ¿Y ustedes se conocen? ¿Ustedes tienen alguna relación? Sí. O sea, no una relación, pero sí. Sí, sí, una muchacha bien chévere. Extraña, pero es chévere. Lástima que no haya tenido tiempo de conocerla, porque ella me dijo que también se iba. Muy bien. Bueno, yo voy entonces a administración para firmar y finiquitar todo lo de tu alta. Hablamos. Te voy a hacer un masajito rico y luego te voy a montar una sopita. Bueno, una sopita de sobre, pero que seguramente te recuperará. es tan hermoso. Te deseo tanto, Carlos Raúl. Tanto. ¡Eh, eh, eh! ¡No, no, no, no! ¡Ay, ay, ay! No, ya va. Ya va. Lleva tiempo. No, que mira, esto no puede ser. No puede ser, mi vida, no puede ser. Ajá, lo de la noche, los tragos, lo que tú quieras. ¿Para quién voy a engañar? Yo no quiero estar contigo, mi vida, yo no quiero estar contigo. Sería una irresponsabilidad. Ay, no, 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 no lo digas, no lo digas, no lo digas, no lo digas, por favor. Anoche fuiste tan romántico, tan intenso, tan especial, tan todo, Carlos Raúl. Fui, fui, tú lo dijiste, fui. Pero ya no más, ¿sí? Ya no más. ¿Sabes qué? Después de anoche, no te lo creo. Yo te tengo en salsa, yo te tengo en salsa, yo te tengo en salsa, mamita linda, yo te tengo en salsa. Oye, muchachita, tú me tienes loco, te tengo en salsa, qué buena tú estás. Cuando lo meneas, aumenta mis ansias, firma mi sentencia, me vas a matar. Eres el ingrediente que en mi mente siempre está presente, tu forma de caminar me calcó en la mente, no me interesa lo que piense la gente, me das una oportunidad y seré tuyo por siempre. Eres más que tu amigo, te plancho y te cocino, de mí recibirás solo amor y cariño, haremos la receta justa y perfecta, solo tú y yo. ¡Ja! Tremenda fiesta, golpe bajo y DJ Black, otro palo, salón de la fama, ya tú sabes quién es. Ya tú sabes quién es. Yo te tengo en salsa.